Tengo muchas ganas de invitar a uno de mis mejores amigos a que se suba a tocar en su tierra. Hace muchos años que yo empecé a tocar en mi primera banda. Toqué con este gran amigo que se llama Ricardo Villa de Torreo Coahuila Carbone. ¡Démosle la bienvenida también a Ricardo Villa! A ver quién salta más alto, por favor. ¡No hay más fantasmas! Lo que puedes hacer es que no me sigas vivo, al menos un montón de veces. Sensacional. La emoción es cada vez más fuerte. ¡No hay más fantasmas! ¡No hay más fantasmas! ¡No hay más fantasmas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!